¡Mira la cara, cara de la primera! ¡Mira la cara, cara de la primera! Esa gitana, es la gitana, es la gitana Se conquista bailando como semillana ¡Mira la cara, cara de la segunda! ¡Mira la cara, cara de la segunda! Mira la cara a cara de la segunda Que la segunda Como el amor está en la cara Justa Como el amor está en la cara Justa Esta gitana Esta gitana Esta gitana Se conquista bailando por ser gitana Mira la cara a cara que es la tercera Que es la tercera Mira la cara a cara que es la tercera Mira la cara a cara que es la tercera Y verás con que gracias te va a patear Y verás con que gracias te va a patear Es la gitana Es la gitana Es la gitana Se conquista bailando por ser gitana Vamos a por la puerta En la puerta los lances definitivos 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 En la puerta los lances definitivos En la puerta los lances definitivos Definitivos Que se despiertan Que se despiertan su vuelo 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 ¡Otra! ¡La penúltima, la penúltima! Paso ya con Antonio. ¡Otra! Vamos a saludaros. ¡La pelu, la pelu! ¡Bien! ¡Viva la maya! ¡Ariana el Babero, que se te cae la baba! El consejo ha hecho un vistazo. Y bueno, pues espero poder hacer muchas más.